Este es el vuelo de todos los países, pero creo que la próxima sácrita sería la misma. Hay piezas, por eso. Esfuerzos, no quiero provocar, ya hay una milión. No se manche los hermanos de las sámenes. Muchas desgracias, no hay un sueño a sentirse por su causa. No he podido dormir toda la noche. No le voy a sonar para desmarcar la familia. Y luego. Pilato. Si me amas. No me gusta que me ha citado para la semana. No me gusta que me ha ganado la familia. ¿Se sintió bien? No, no está bien. No, no está. No le entré. No. No, no. No. Gracias. Gracias.